En calidad de préstamo, la Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 27, verso 24, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Lo que hoy tenemos es en calidad de préstamo. Nada nos pertenece. Dios nos ha dado la oportunidad de la vida, un empleo, la familia, el cuerpo, lo material, el tiempo. Todo esto requiere un manejo responsable, con la conciencia que un día daremos cuenta a Dios de lo que Él nos ha concedido en calidad de préstamo. Recuerde, vivamos no como dueños, sino como administradores de los bienes que hemos recibido. Bendiciones.